Vaya para todos mi efectuoso saludo. Informo que en la parroquia de San Cristóbal, de esta arquidiócesis de San Salvador, tristemente ha sucedido un caso de abuso sexual de menores. El párroco, Padre Jesús Heraso, vino el pasado 15 de febrero a las oficinas de nuestro arzobispado y ante el Tribunal Eclesiástico dio su declaración de los hechos. De inmediato procedimos a la suspensión a divinis del sacerdote como una medida cautelar y se ha dado inicio al debido proceso canónico. Muchas gracias por su atención.